Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal Rubén Ferreras, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Skyrim, continuamos aquí, claro que sí, con FULGOR El señor Burjo Lobo Legendary, esto está un poco mal hecho la verdad Porque cualquiera se puede morir abrasado, aquí, o sea, ¿ves aquí abajo? Encima, que está delante de la puerta Mira aquí un poquito, rápido, te tropiezas y te abrasas y te comen Y ya está, hecho aquí Estos son los caníbales de carrea blanca Vamos a ver Ah, vale, eso que tengo arriba es el don de la caridad Y hacía yo, ¿qué son esas monedas? Es lo del don de la caridad por haber, que todavía me dura Por haber dado a mi hija la paga en Mansión de Vista Racustre Bueno, un suscriptor me ha dicho que ya no haga más misiones aquí para Farcas y Vilcas Que se han acabado Y que haga otras cosas Por ejemplo, me ha instado a leer un libro en el Colegio de Magos Ya iremos ahí, ¿vale? Una misión muy interesante, me ha dicho tal y cual Y ya está, obviamente no me ha dicho ni que misionera Ni que había que hacer, cosa que agradezco Pero me ha dejado caer que hay un libro ahí Con una misión interesante Que bueno, que ya veremos lo que hacemos De momento no vamos a ir, pero está apuntado Iremos en breve Porque quiero hacer... Epa, perdona, perdona señora Es que voy aquí hablando y corriendo Digo que no vamos a hacer eso de momento Sino que vamos a hacer alguna gestión integral Gorda Podríamos encantar algunos objetos Porque ya tenemos bastante... Potencia Tenemos bastante potencia De gemas de alma Ya que ahora usamos armas conjuradas Y por ende Amigos míos, por ende Tenemos bastantes gemas con así el cantar Objetos y subir encantamiento Pero para eso hay que hacer mucha cosa todavía Así que bueno, vamos a practicar un poquito el encantamiento Y eso es lo que os digo amigo Vamos a encantar un poquito ¿Vale? Este gameplay va a ser un poco de transición Mientras hacemos alguna otra cosa importante O la paren que... Muy bien A ver Vamos a poner por ejemplo las botas No, esto es encantar No, no Vamos a encantar estas botas Con una gema de alma Por ejemplo Insignificant Eso es Aspo Bueno, no te creas que tengo... Solo tengo una Y todas las demás que he capturado La resistencia a la escarcha Oye tío Que solo tengo una ¿Te has fijado? No Llena con un alma Aquí no... Es que aquí a veces sale Y a veces no sale No está como bien Aquí marca como que está vacío Pero en realidad no está vacío Porque está llena de un alma Llena de almas está A ver, no sé por qué Hay don no guay Bueno, vamos a encantar El anillo de plata Encantaremos La... Con una gema de alma Por ejemplo Insignificante también Y por lo menos Podríamos Yo creo que la magia De conjuración La resistencia a la magia Son 87 107 Por reforzar conjuración Ahí está Vamos a encantar Otro anillo de plata Tampoco hay que hacer Mucha cosa La verdad, eh Aquí estoy Y reforzamos conjuration Y no ventanation Y subimos encantamiento Muy bien Es que hemos empezado A encantar ya Las cosas Venga, este oro Con granate Reforzar conjuración Ahí está Algún otro más Bueno, estos Los quiero guardar Podría encantar Mi pico Y eso también Qué bien Estoy empujando A todo el mundo En este gameplay Bueno, vamos a vender Estos objetos que tengo Y quizá me anime A hacer un... Algunas salas nuevas Algunas salas Para volar De mi casa También Maldita sea Maldita sea Pues bajemos por aquí Bajemos por este lado Y vamos a ir ¿Dónde? Belezor A vender los anillos Y bueno Si puedo venderle todo Lo vendré todo Sin iré Donde Adrián también Y ave Ave, 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 ave Aquí Obviamente Echa un buen vistazo Echa un buen vistazo Esa clase de cosas Vale Pillamos aquí El atuendo Vamos a vender Espera Los que están Este 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 Todavía tiene bastante oro El tío Este igual lo vendo también Conjuración ya ¿Para qué? Bien A la túnica Conjuración mayor También Estamos vendiendo aquí Mucha conjuración Amigo, ¿no? ¿O qué? Y las puertas de placas Que bueno Tiene bastante oro En todo este hombre Fíjate Luego me lo vende el cabrón Por el cuádruple Hijo de puta Bueno Por aquí hay poca cosa La verdad Vamos a ver con las orcas Pero no vemos armaduras orcas La armadura orca Le queda genial A Lidia Tío Le queda Vamos Me encanta a Lidia Con la armadura orca No sé por qué Pero me gusta Muchi Vuelve cuando quieras Vuelve cuando quieras Baby Os quería preguntar Que me se ha olvidado Estoy pensando Es que lo he preguntado Alguna vez Pero como que lo he hecho Muy de pasada Y seguramente esta vez También sea de pasada No sé si pasarme Todo el juego Y después los DLCs Es que tengo ganas De no pasar Es que como me he pasado Ya hace poco El juego Con mi léxica Dejad de hablar Conmigo Seis unos pesados De cojones Hostia Os voy a matar A todos Uy Dejadme en paz Tío Parezco aquí Que doy caramelos Madre mía Dejadme en paz Que quiero hablar Con mis suscriptores No quiero que habéis Conmigo NPCs De la mierda Digo que Joder Quiero pasarme el juego Pero quiero pasarme Los DLCs Que no los he tocado Y como me he pasado El juego hace poco Con mi léxica Pero también me gustaría Seguir el orden No sé qué hacer Tío La verdad Había muchas misiones Por hacer Y eso también Te lo digo Y no sé tío La verdad Es que estoy picado Con el asunto Estoy picado Con el asunto Vamos a ver Las misiones Con la J Ahí tengo que cobrar Recompensas Por ahí Participar en el concurso Voy a visitar La capilla de Azura Esto es complicada Esta misión Comprar Para construir tu casa ¿Por qué no la tengo hecha Esta cosa? ¿De aquí? Sartal Esto es del Colegio de Magos Habla con el líder Guardia de Alba Ve a ver La fralda de su casa El camino de la voz Encuentra Guardia Roja Es que el problema Es que ninguna De estas misiones Me llama la atención O no me llama Demasiado la atención Pero yo creo Que va siendo hora Creo que lo vamos a hacer Sí, ¿por qué no? No nos va a dar En este gameplay Ni de coña Para hacerlo Pero yo creo Que es hora de Aquí hay un cacho de leña Que lo voy a quitar Algún día Pero pesa 5 kilos Pero un día me dieron En una flecha Con la rodilla A ver Vamos a hacer La misión De Budrad ¿Cuál es la misión De Budrad? A dos manos Tengo Tengo un punto Dado a dos manos Igual necesito Darme otro punto También Caca de la vaca Vamos a ver Mapita Si hay alguna cosa Por ahí Voy a pedir trabajo Quiero hacer La misión De Del rescate Una que Hay que matar A muchos elfos Pero quiero Subir un nivel Antes Campamento De las lunas silenciosas Bueno Vamos a volver A hacer Lunas silenciosas Mientras subimos De nivel Bueno No cuesta tanto Subir de nivel La verdad No cuesta tanto Subir de nivel A mi Así que Vamos a matar Al tío De las lunas silenciosas Mientras hacemos Lo de amortiguar O alguna cosa Y vamos a darnos Puntos a dos manos Para usar a Budrad Y matar a muchos elfos En la misión Que quiero hacer Una misión larga Una misión De cojones Me apetece hacer No me apetece Activarla Y hacer todo lo que Tengo que hacer Antes de matar elfos Pero bueno Aumentamos un poquito La ilusión Hay que alimentar La ilusión Hay que estar contentos Siempre Sabes que esto Tela, eh Telaca, telaca Amigo Esto ya consume Una bárbari Vamos a ir A las lunas silenciosas Vamos andando Así mientras Vamos lanzando A mortiguar Y si encontramos Un bicho por el camino Un gato sable Etc Etc Vamos a guardar En este punto Pues también Voy a dar Mi aprovision Vamos a tardar En subir De todas maneras Solo tengo A 30 La ilusión En serio No mal Le queda genial El escudo El escudo Es que es muy épico Es gigantesco El escudo Es muy la hostia Vale Hemos subido A 31 Uno también Lo único que veis Que consume bastante Joder Que juegazo Tío Como se ve Es la polla Tío Y este polla Con su polla A ver Voy aquí En una silenciosa Estaba Ahí Es una tontería De campamento Pero bueno Estos fuegos fatuos De aquí Bueno Estas neblinas Fuegos fatuos Se ven muy poco En Skyrim Vamos a esperar Una horita Vamos a volver A subir Vamos a subir De esta manera Rápida Cuando quiera subir Rápido Pues haré El truquamen ¿Sabes? Esperas una horita Y subes No quiero hacerlo Muy seguido Porque no tiene gracia Hacerlo todo el rato Y subir hasta el final Haciendo el mongolo ¿No? Pero cuando apetezca Lo haremos Venga va Que ya estoy a punto Un poquito más Dios Ya está casi Ya está casi Tíos Bien Vamos a darnos a A U Nos prendría bien Un poco de salud La verdad Un poquito de aguante También Hace un tiempo Que no nos damos Y nos vamos a dar A dos manos Ahora esto ya Yo con esto ya Se acabó Bien Venga vamos a ir Matemos a los bandidos De las dunas silenciosas Vale Bueno Puedo usar esto también De todas maneras ¿Qué? ¡Hace frío! Hace mucho frío O sea Matar a un simple bandido Lo que me ha costado Con destrucción Amigo He oído ya Otro bandido Por ahí A ver La destrucción ¿Cómo andamos? Conjuración Bien Destrucción 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 Where is the destruction? Ok Bueno Aquí podríamos dar Instrucción de aprendiz Lo cual It's good Y doble destrucción También Bien Para destrucción Habil son 50 Amigo Así que nos podemos Puto morir ¿Dónde estás amigo? Levanta Hostia Cuidado que Me hace daño eso ¿Eh? ¡Vamos! Coge tus armas Es que conjurar Ah La ha cogido La ha cogido ¿Eh? Ahí vamos ¿Qué voy a hacer? Rajarte el alma Ya no me quedan Gemas de alma El conjuro De la espada Conjurada Es muy la hostia ¿Eh? Tío Se les oye Tu muerte It's your death Hostia Hostia Es pedrín ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ese tío Ese tío Es muy tocho Yo hay otro confiado Y me cago en la puta Chaval Salteador de camino Me cago en lo que ha salido ahí Chaval Menos mal Que está Pablo ¿Dónde está Lidia? Cuando se necesita No se sabe No puede pasar este tío aquí No, Lidia está por ahí arriba ¿No? ¿O qué? Venga, coño Me cago en la hostia Joder La leche, tío Vale, vale Vamos a ver Bien Este cayó Mientras El saltador de camino Se aguante Vamos Y el saltador está bien Bien ahí Bien salteado Encima el saltador era El puto cabrón este No te creas que era tan fácil, eh Era el peor de todos El hechicero, macho Que vaya hostias me ha dado Vaya hostias me ha dado, tío A ver, estoy aquí Collar de plata Descargame Uy, descargame guante Está muy bien Vago principiante No está mal Y el modo de escamas Tampoco está mal Hay buenas cosas aquí ¿No había venido por aquí yo? Sí, ¿no? O eso lo había dejado ahí, creo Yo vine en su día Y lo había dejado ahí Por estética Quita, hijo Convócate aquí atrás Si no seas pesado No podía pasar el tío Pues no era tan fácil, eh No era tan fácil Y ahora aquí Vamos a ver lo que hay Bien 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 hecho, Rubén Eres perfecto Cuidado con el Matón, matón, matón Eso no me gusta Nada Bueno, esto es un batido normal Bueno, tío Me ha parado el de atrás A ver Este, ¿no? Es que este qué Cuidado, eh Este me ha dado una hostia Me unta in de cabeza Oye, ¿cuántas cosas hay aquí, no, tío? Vamos Tengo que darme lo de También atacar más rápido A doble espada Joder, pego fuerte No te creas tú, eh Lo único que aguanto poco Aguanto poquino, amigo Aguanto poquino, poquino, baby Ups Es verdad Que estás tú aquí Quédate tú, amigo Bueno Ya te doy la distancia yo Ya te doy por aquí yo Así Como si no quisiera Ya está Muriste Mira Encontré Un aso de leñador Que pesa un huevo A todo esto Oh, se rompió Bien Se casco La evolución Yo creo que por aquí no vine, eh Nunca ¿Qué cojones? Yo pienso que sí En esta serie sí que vine O igual se ha regenerado todo De una manera que parece Que no vine nunca, ¿sabes? Oh, panecillos ricos Salgamos Eh Atras de la tormenta Los pergaminos los vendo siempre Tengo un montón Y no los uso nunca, macho Bien Pues si de todo está regenerado Entonces Debe haberse regenerado También las pociones Todas tochas Estas de por aquí Estas de por aquí Deben estar regeneradas Ahí está Todo regenerado Como si fuera ayer Y ya está Pum Pam Pimpim Bueno, la verdad es que me tengo que ir enseguida Eso es cierto Igual Ya os dije que gameplay va a ser de transición Y yo creo que va a ser esta la transición La verdad Isgramor, tío Tengo Y tengo su hacha Pues en el siguiente gameplay Ya con lo que hemos hecho en este gameplay Ya tenemos dos rangos en Armas a dos manos Hacemos un 40% más de leche Suena como una vaca Pero bueno Vamos a hacer esa misión En el siguiente gameplay Vais a flipar Y voy a usar a Isgramor Bueno, a Butra Por 100 de oro No merece la pena Casi hacer aquí nada ¿Sabes? Por 100 putos oros Pero bueno La recompensa está cobrada Tenemos nuestro Esto Estamos en carrera blanca Y la siguiente misión Seguramente que toque Será Esa que os digo A ver Sí, yo creo que será esa misión Bueno La que veréis Chicos Chicas Amigos Amigas Hoy va a ser gameplay breve Vale Pero vaya mañana Jugaremos un poquito más Por lo menos Pues media horita O así Pero bueno 21 minutos Pues oye Hacer cosas Hemos hecho alguna cosita Hemos sufrido Hemos matado Hemos subido de nivel Oye Gameplay de transición Pero rico rico Cuidado mucho como siempre Un abrazo Y hasta la próxima Hemos subido de nivel Hemos subido de nivel